Más presupuestos para becas y recuperar las ayudas de libros. Así se ha comprometido el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo en el Congreso de las Políticas de su departamento celebrado hoy. Dentro de las intenciones que ha asumido para el próximo curso se encuentra... El primero de ellos es incrementar el presupuesto destinado al sistema de becas y ayudas al estudio, dirigido a garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos. Con esto pretende que ningún alumno tenga que abandonar su carrera universitaria por falta de recursos económicos. Para ello se responsabiliza... Comprometo a que el presupuesto de año que viene, ese presupuesto destinado a las becas, sea mayor que la cifra récord que ha supuesto este año. Una cifra que ha alcanzado más de 1.400 millones de euros de presupuesto en 2015. Un máximo histórico y que tiene intención de incrementar para las becas generales de 2016. En cuanto a las ayudas para libros, el ministro ha asegurado... Me comprometo a recuperar las ayudas a los alumnos con menores recursos económicos para la adquisición de libros de texto y material didáctico para la implantación de la ONCE. Esta es una medida que desapareció en el año 2012, necesidades de la consolidación fiscal. Y que el ministro garantiza recuperar para el próximo curso. También ratifica un aumento de la partida presupuestaria de fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras en todas las etapas educativas. Medidas que se implantarán en el próximo año escolar.